Listo los regalos, ya tenemos los mensajes, hago mi resumen. Por claro, lo estamos esperando. Música, música, maestro por favor, que ya nos va acabando el tiempo. Y señor maestro, hagamos este resumen de lo que ha sido con todo el amor. Ya estamos en diciembre, ya después de bailar un poquito de alguna manera. Se acaba este año. Termina un año complejo, con más de un sinsabor. Pero de mucho aprendizaje, de retos y risas, con todo el amor. Con emotivas historias y testimonios de los más bonitos. Nos hidratamos los ojos aquí y moqueamos también algunos pañuelitos. Tuvimos grandes invitados para que la crianza en el mundo se renueve. Unos expertos más estudiados que la vacuna para el COVID-19. Con mamaras y sin grandes citas, aplaudimos el ingenio de los pequeños. Y con las emprendedoras familias, también nos animamos a cumplir nuestros sueños. En cada ensayo y amor, compartimos trucos de las grandes ligas. Tengo algo para decirte a vos, en tu TV, en tu PC o tu celular. Mil gracias de verdad por permitirnos entrar todos los días a tu hogar. No es porque sea mi compañera, no es porque sea este programa. Pero cada hora de con todo el amor, nos hace infelices y orgullosos a la cama. Sus comentarios, sus preguntas, sus llamadas y todo lo que ha pasado en esta escena. Nos confirma que lo que estamos haciendo, sin duda alguna, ha valido la pena. A María, mil gracias a todos los municipios por aceptar a estos locos, a veces puertos. Disfrútense y sigan disfrutando con todo el amor, llenando la vida de buenos recuerdos. A María, mil gracias también por sus enseñanzas, por tanto fervor. Por hacernos educar muy bien y firmar los tratados con todo el amor. Si dieron hoy, se vinieron de negro, por un motivo bastante sensato. Es pa' guardarle el ruto y para enterrar de una vez por todas lo que sea maltrato. Se acaba con todo el amor y lo hacemos con total felicidad. Este equipo te despide deseándole a ustedes una muy feliz Navidad. Y disculpen también si ahora pauso para pedirle al equipo técnico un fuerte aplauso. Porque no es solo Moni y Leo, es un gran equipo que hacen que esta casa la tomen como propia. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo de con todo el amor de Moni, de Leo y de Peli Antioquia. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó este año, Moni! ¡Ya acabó! ¡Lo logramos, eh, Ave Mario!